¡A ver tu hoja, a ver tu hoja! Me despedí, era de fría y le dices ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Tú has tenido un borde y... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡verdad no he sabido!! En la cancha, los dos De arriba, acá anda así Pero ahora sacate abajo, después saca una de arriba Si te abajo se la gusta ¿Qué? No estoy sacando fotos, estoy grabando Ah, voy a dar la mierda por ahí ¿A qué le pongo azul? Tommy, vengan a comer la rama porque no vamos a pasear Lo criticó ¿Qué? Estoy contento con esta resignación Pero bueno Este va a ser largo y recordemos que ya empieza a irse mucho...